Es muy bonito y la salida es muy bonita, muy bonito, gracias a todos. En esta oportunidad, feliz de haber podido lograr la meta de compartir con nuestros niños más de 1.040 niños que pudimos traer acá al cinema de Centro Chía. Agradecerle a la administración de Centro Chía por este espacio, pero también a cada uno de los padres de familia que confiaron en la administración municipal para poder traer a cada uno de estos niños de primaria. Y que ellos hayan tenido la oportunidad de vivir una experiencia que de pronto quizás muchos de ellos no la hayan podido tener y que hoy sea su primera oportunidad. También agradecerle al equipo de integración social en cabeza de Yuri, a todos los funcionarios y contratistas y demás docentes que se unieron a este gran trabajo con responsabilidad. En esta celebración del Día del Niño, de verdad quisimos vivir un día diferente. Gracias a Dios por permitirnos traer estos niños y estar culminando esta actividad sin ningún inconveniente desde acá. Un abrazo fuerte para todos los niños. Aquellos que no pudieron venir hoy y que hacen parte de preescolar, de las instituciones privadas, y los niños que no pudieron venir de las guarderías, el día viernes sobre las siete y media de la mañana tendremos una actividad en el municipio para poder con ellos también celebrar este día tan importante. Mil gracias a todos, gracias a todo el equipo de la administración, al Consejo Municipal por permitir hacer realidad un sueño quizás de muchos de los niños que hoy nos acompañaron. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Muy lindo, como el cine, o sea, nunca nos habían llevado al cine, pero muy bonito la entrada, la salida, muy bonito. Pues a mí me pareció muy chévere la experiencia, ver la película estuvo muy entretenido, ya que había cosas que eran muy inesperadas, y algunos de mis compañeros nunca habían venido a cine, y dijeron que les había parecido muy chévere la experiencia. Buenos días, quiero agradecerle al alcalde, tú eres una gran bendición para mí, y quiero que sepas que cuando necesites un abrazo, te lo daré. ¡Gracias!